Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! La millonada que pide el Toluca por Maxi Araujo. El atacante del Toluca, Maxi Araujo, tuvo una gran actuación a lo largo de la pasada Copa América 2024, lo que le valió el interés de bastantes equipos alrededor del mundo. El futbolista sudamericano fue uno de los pilares de Marcelo Bielsa en su esquema junto a figuras de la talla de Darwin Núñez y Federico Valverde. Uno de los conjuntos que habría mostrado gran interés para unir a sus filas al futbolista uruguayo es el mítico club de River Plate. El conjunto millonario tendrá actividad en el Super Mundial de Clubes 125 y buscará hacerse de grandes jugadores en búsqueda de la campanada el próximo año. Atentos, River va por Maxi Araujo. Uruguayo del Toluca es extremo izquierdo o lateral izquierdo, señaló el presidente Sebastián Sur. Según varios medios, el equipo argentino no realizaría ningún movimiento por Maxi Araujo. Sin embargo, se especula que el conjunto del Toluca no dejaría salir al uruguayo por menos de 20 millones de dólares, cifra que corresponde a la cláusula de rescisión del jugador. El atacante uruguayo ha incrementado su valor después de mostrar un alto desempeño en la Copa América 2024. Previo a su participación en el certamen continental, el jugador tenía un valor de mercado de 5.50 millones de euros. Al término del certamen, el futbolista ganó terreno dentro del mercado, teniendo un valor actual de 7.50 millones de euros, según el portal especializado Transfer Market. Por otro lado, Luan ve a la Leeds Cup como una gran oportunidad para Toluca. Luan García Teixeira, una de las incorporaciones que realizó el Toluca para la apertura 2024, habló de la importancia de mantener el buen ritmo que en las cuatro jornadas previas al parón por la Leeds Cup, ha mostrado el equipo dirigido por Renato Paiva, dejando un balance positivo con dos victorias y dos empates. Si es que desean aspirar por cosas importantes en el certamen frente a la MLS, mira, no me gusta pensar las cosas que yo no controlo. El calendario no está en mis manos, ni en las manos del club, entonces es lo que es, y nosotros vamos siempre para ganar. Toluca es un gran equipo y no podemos pensar y entrar a la cancha en no ganar. Los partidos independientes del campeonato son para nosotros, entonces sí, para el campeonato de la Liga MX o si vamos para la Leeds Cup, tenemos que continuar a empezar a hacer cosas buenas. El trabajo es para eso, no es para un campeonato o para otro, es para el equipo, entonces vamos por ese campeonato, muy fuertes y seguro que podemos hacer cosas buenas, afirmó el dorsal 13 de los rojos. El sabero brasileño afirmó que la Liga MX, contrario a lo que se piensa, tiene un nivel muy competitivo, arribando desde el Palmeiras. Luan García se mostró sorprendido por la calidad de clubes y futbolistas que hay en México, por ello confía en que Toluca haga un papel digno en la Leeds Cup. El fútbol mexicano es de un nivel muy alto, una calidad muy grande, grandes jugadores, grandes equipos, tienen grandes partidos. Me gusta mucho el fútbol, miro muchos partidos, entonces estoy muy contento de estar acá y el nivel está muy alto, entonces feliz, feliz de estar jugando acá en este país muy lindo y un campeonato muy disputado. Dijo el brasileño que ha disputado todos los minutos posibles, destacando la competitividad que existe dentro de la Liga. Por último, ¿cómo le fue a los Diablos Rojos en la pasada Leeds Cup? La Leeds Cup está a punto de arrancar, una vez más tendremos la oportunidad de ver buenos enfrentamientos entre equipos de la Liga MX y la Mayor League Soccer. En esta ocasión, los Diablos jugarán contra el Chicago Fire y el Sporting Kansas City. Han tenido un buen arranque en el Apertura 2024, por lo que la ilusión en el equipo está a tope y esperan hacer las cosas bien durante ese torneo. El año pasado, el conjunto de Escarlata compartió grupo con el Nashville y el Colorado Rapids. Ambos partidos fueron muy emocionantes y con varios goles. El juego contra Nashville fue algo difícil, puesto Luka empezó perdiendo en los primeros minutos. Sin embargo, lograron darle la vuelta y ganaron 4-3. Posteriormente, golearon 4-1 a Colorado Rapids, para así ser líderes de su grupo, y pasaron a la fase eliminatoria. Los Diablos disputaron su partido de 16 avos de final ante el Sporting Kansas City. Se impusieron con un marcador de 4-1. Minnesota United fue el rival en octavos de final, en donde las cosas se empezaron a complicar. El equipo estadounidense se fue al medio tiempo ganando 2-0. Toluca anotó dos goles para empatar 2-2 y llevar el partido a los penales, en donde finalmente caerían eliminados. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.